Pero sí, se llevó a cabo ese robo de medicamentos, nos costó trabajo conseguir estos medicamentos, los trajimos de Argentina, está esto muy raro, y nos roban una bodega de estos medicamentos. Se están haciendo las investigaciones, se está avanzando y se va a concluir toda la indagatoria. No somos inhumanos, que tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos. Nuestros adversarios han aprovechado esta circunstancia para proyectar una imagen de nosotros que no corresponde a la realidad, como si fuésemos insensibles, como si no nos importara el problema. Y no es así. Decirle a los padres de las niñas, de los niños con cáncer que permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud, a todos los hospitales.